A través de los objetos, ¿qué produce el comercio? En el estado 3, la condición más elevada, la de la organización como un sujeto social, la acción o vista activa, que según la autora, ocurre imparablemente en el espacio público. Un lugar donde el libro convive y actúa como comunidad política y crea las condiciones por la continuidad de las generaciones. Nos invito a que nos preguntemos, ¿en qué escala común es nosotros? ¿No somos acá un conjunto desordenado de una organización que forma moda de una organización y básicamente nos comunamos del sujeto para asegurar nuestra existencia? ¿Qué hacemos nosotros para hacerse la economía? Desde el concepto gráfico, yo no la memoria de los desaparecidos. Me permito decir que el efecto más debatado de la demanda que es por los subidos ha sido la profundidad de la integración social. Desde la mano del nuevo general que se le pidió a nuestra sociedad. El público es un tipo, sin modos de concurrencia, sin reglas éticas, sin valores comunitarios. Y es también una lamentable consecuencias de ese tiempo y es necesario desarrollar su comunidad. En la pauta de la opción, el propio clave a su uniforme y lo salva. Su naturaleza es más fuerte que él. En el ejercicio que se resumina sin odios, a veces parece que nos salvamos. Pero es lo cierto que antes o después, es el ejercicio sin odios, atentado contra nosotros mismos. Sin códigos, el diseño solo me procederá en la administración pública. Y es un capacidad de volverse necesario para generar trabajo seguramente reiterado. Quiero relacionar el diseño asociado a la producción argentina, con la necesidad de superar el orden del estado de la facultad. Y dado que, en el espacio público, estamos en esta plaza, con la necesidad de poner la conclusión y el bienestar colectivo a los intereses individuales. ¿De qué sirve gastarse de empresas individuales para ganar millones de revivir o gratitudines, si antes no somos capaces de morir colectivamente comunidades académicas y profesionales que nos contiendan para construir aquí una sociedad mejor? ¿Será mejor esto lo que se detalle en una comunidad de cosas, adaptando a casos de gratitudines? El motor de la educación pública, la educación pública de calidad, la que se hace con los nuevos equipos para nuestra sociedad, debe ser siempre la formación de personas en aras de lograr el progreso objetivo, y va a realizar la movilidad social del asistente. Venimos a promoverles trabajar juntos, para subir al aire del periodismo, intentando la obra académica, la acción de gobierno, la renovación de este programa de estudio, la vida de la educación y la práctica universitaria, de valores comunitarios, que es necesario que nos apoyamos juntos. Venimos a promoverle con Martínez la idea de que en la Facultad de Diseño de la Universidad de Buenos Aires, y en la pública, se estudie el diseño de sus distintas especificidades para ser la jefe de la proporción del país, y ser capaces de llevar nuestra manera de aproximación de los temas a la mayor cantidad de ámbitos de trabajo. Venimos a promoverle con disemple y política. Y ahí que estará en esa agenda, en las familias y en las familias y en las familias. Los elementos y sus contextos políticos son materias invisibles. Desde el tercero, no hay ese interés. Este mismo sistema político. Venimos a promoverle con Martínez el abrigo, y mostrarle a la sociedad que nos ofrece que el Estado, la educación pública, va a la misma, y que su potencial es extraordinario. Si va bien al Estado, la educación pública le cambia en el país. Y si atribuye también, nos irá a mejorar a todos. Se abre el juego en el edificio. Tenemos ante nosotros un nuevo comienzo, y montarnos oportunidades para despargar, para animarnos, para hacernos acuerdos, y para poder acercarnos. Queridos judíos docentes, tenemos una nueva oportunidad para ser referentes de los estudiantes, para enfrentar sus motivaciones y sus preocupaciones, y así lograr la más intensidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Buscamos necesidad de la educación, y la comunicación con los estudiantes. Es necesario que con las personas podamos, a partir del diálogo ponernos, todo esfuerzo de la edición para la pena. Cada estudiante es el público y el periódico. A decir, a los pobres, como a los chicos, los tenemos rentados, y debemos celebrar todo el tiempo que nos amanece. Queridos estudiantes, anílense a responsabilizar el conocimiento, a incomodar, entre todos los que nos parecen cabecitos, a compartir dudas y certezas, a depender el individualismo, sin preocuparse por la necesidad de que no hay. Compartamos la educación con la comunicación entre ustedes y nosotros, sus dos ejes. Y es saludable que le dimos mucha atención a esta región, dado que la educación, enseñanza y aprendizaje, tiene sentido cuando trabajamos en conjunto. Les pedimos a la propia comunicación, y nos ayude a encontrar las mejores formas, para lograr que el intercambio sea real, y a la vida de los chicos. Las aulas y los pasillos nos esperan. La tarea es enorme, y a la vida nacional. En nombre del gobernador de la facultad, les pido a todos, que se asusten frente a su grupo. Y hoy, comunicando a la facultad, me toca estar abierto, el ciclo lectivo, comunitario. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.